Tenemos actualización. Voy a iniciar ahora. Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PST. Si usted es nuevo en el ecosistema de Apple, eso quiere decir que viene de otro sistema operativo, muy probablemente venga con la... Estaban reteniendo las actualizaciones. Hace unos días yo la revisé. Y cometí errores hasta que se solucionó, pero nuevamente hubo error y ahora me está dando una actualización. Tamao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.